Ok, bueno, vamos a ver. Estoy harto porque salpica de ahí y se meten conmigo también. Y vienen a llamarme a mí que yo soy un garca, que soy un estafador, que soy un pedófilo. Hola a todos, ¿cómo andan? Yo sé juro en el pituel. ¿Y este? ¿Desde cuándo soy youtuber? ¿Quién no era el que cuidaba al otro? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, mi querido público, el video de hoy, la verdad que yo nunca hubiese pensado... Cheto mal. ...que iba a tener que hacer un video como este porque la verdad que va contra mis principios. Yo no soy de hacer un tipo de este tipo de video. Si bien tampoco fui youtuber, hice mi video de YouTube. Pero nunca quería llegar a este momento. Pero la verdad que ya estoy cansado, como que estoy harto, harto. Harto de aguantarme, hateo, insultos, sin hacerle nada a nadie porque realmente yo nunca me meto con nadie. Jamás me meto con nadie. Y esto viene de rebote a causa de ciertos youtubers, no sé, ¿cómo se le puede llamar a gamers? Que se embanderan con la bandera de la moralidad. Quieren ser los defensores de la moral y lo ético. Cuando es ético y moral no tienen nada. Acusan, hacen acusaciones, critican el contenido de otros, buscando un beneficio en el propio nada más, ¿no? En este caso, un ex integrante de Viral, de Wi-Fi, que estaba con nosotros, tuvo problemas personales con Yao Cabrera y se junta con... Ah, o sea, se está refiriendo, o sea, al video que hemos hecho nosotros, digamos. Es al video que hemos hecho nosotros. A ver, espera, espera, quiero ver qué dice acá. Buscando un beneficio en el propio nada más, ¿no? En este caso, sí, lo ético. Cuando es ético y moral no tienen nada, ¿sí? Acusan, hacen acusaciones, critican el contenido de otros. Hacen acusaciones. Yo, primero, yo no he hecho nada, o sea, ahí en el video yo no he hecho nada. Yo le estoy dando la exposición a un ex integrante de Viral y él hace las acusaciones, digamos. Y acá lo dice, critica el contenido, cuando yo en el mismo video digo que no critico el contenido. O sea, que el contenido lo elige, o sea, el que quiera verlo lo ve, el que no lo quiera ver no lo ve un pingo. Y al choto. O sea, que bueno, es medio complicado, digamos, la sinapsis neuronal no funca bien. Pero bueno, vamos a seguir viendo. O sea, yo creo que es más, lo digo en el video, el contenido no te lo critico, lo critico como persona. O sea, después de escuchar todo lo que ha dicho el vaguito. Que cabe aclarar que no es amigo personal mío, ni nada por el estilo, no tengo ningún tipo de relación con el vaguito. Nada más que simplemente él me habló por Instagram, me contó la historia y bueno, surgió hacer eso y el choto, nada más. Buscando un beneficio en el propio nada más, ¿no? En este caso, un ex integrante de Viral, de Wi-Fi, que estaba con nosotros, tuvo problemas personales con Yao Cabrera. Y se junta con otras personas a hacer videos en contra de Yao, banderándose con la moral, llamándose justiciero, no sé a qué se dedican. Porque si vos haces, yo no entiendo, si vos haces videos jugando jueguitos, vos gamer, salías a hacer una denuncia moral mediática, no sé cómo llamarla. No sé cómo llamar esa denuncia. A ver. A ver. ¿Dónde está el gamer? Contenido gamer 100%, Willyrex. Agarrate que se viene fuerte, pera. Agarrate, Willy. Agarrate, culiao. Agarrate que se viene el Dengue Gamer, men. Con supuestas pruebas. Supuestas pruebas. Si tenés tantas pruebas, hacerlo en lo judicial, si realmente es un moral. Hacelo en lo judicial y listo. O sea, yo creo que no hay... O sea, hacerlo en lo judicial. Amigo, no hay nada peor que denunciarlo y que se lo haga pingo socialmente, ¿me entendés? De esa no te salvás. De esa no te salvás, ¿me entendés? Ya cagado. Pero no es así. Hacés un video para subir a YouTube, donde lo monetizás, donde cobras por eso, y donde buscás ventaja como todo lo demás. O sea, es una fila interminable de otros influencers o trabajadores de los medios de internet que ya vienen atrás de nosotros, ¿no? Uno llevó a denunciar a Chavo Cabrera de pedofilia, de decir que le daba besos en la boca a las chicas, a las nenas en los eventos, en los mitad gris. Y después saltó una denuncia hacia él que pedía nudes a las menores, ¿no? Pedía fotos y videos de nudo a menores de edad. Y se hizo cargo encima de sus denuncias. Y así muchos, ¿no? Que vienen creciendo en las redes gracias a meterse siempre con Viral, con Wi-Fi, con Chavo Cabrera. A veces podemos tener diferencias. Bueno, eso ya es una... Eso de corta es una fisuriada. Yo acá lo estoy haciendo en vivo, perla. O sea, vos agarrate, sentás ahí. Probablemente tenés todo guionado, digamos, como hacen todos ustedes. Y una fisuriada todo editado. Todo eso es irreal, ¿me entendés? Todo en vivo, corta. Y pensamientos con él. Y es normal, porque no, obviamente, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que él hace. Y él tampoco en las que se hago yo. Pero, sin embargo, por eso somos amigos y por eso congeniamos juntos, ¿no? Cada uno tiene su forma de ver y pensar y hacer las cosas. El contenido de Chavo Cabrera tiene un contenido, yo tengo un contenido, todos los van tienen un contenido. Ahora todos vienen a poner en tela de juicio el contenido de Chavo Cabrera. Nadie. Porque el contenido falso, el contenido... O sea, si el contenido de él es malo, no sé cómo tiene más de un millón de visitas por video. O sea, ¿quién ha dicho que el contenido de él es malo? De última, de cómo lo vende el contenido, con las miniaturas y con todo eso. Es una fisuriada, amigo. Realmente, es una fisuriada. Yo ya he visto lo de Kaeli, todo eso ya lo vi. Y miren esto, o sea, para que se den cuenta y vean ustedes, digamos, y lo callemos un poquito a la bola de esteroide esta. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que lo... Creo que... Mirá. Les cuento toda la verdad de lo que pasó entre Kaeli y yo. La violencia nunca la doy, ¿sí? O sea, miren cómo... O sea, miren cómo vende el título. ¿Te clava un blog? Con el enano acá, violín. Vamos un ratito, a ver, ¿qué has pasado? Nada, o sea, nada que ve, nada que ve como... O sea, bueno, roba básicamente con los títulos y todo eso, pero bueno, no importa. Vamos a ir viendo. Sí, si vos venís a criticar el contenido y tenés 50.000 visitas, me parece que no tenés por qué criticar nada. Pero bueno, me debes criticar a aprender lo que estás haciendo. Yo tengo mi contenido que... Prefiero tener 50.000 visitas y no estar con un enano violín en la casa. Gente, y sin embargo, por eso no significa que yo puedo criticar o no el contenido de Yago Cabrera. ¿A qué voy sobre todo esto? Estoy cansado, estoy harto de ver a estos personajes que traten de colgarse de la fama de los demás y del éxito de los demás con esa falsa moralidad. Se hacen llamar justiciero, no sé, ya les vuelvo a entender, no repito, no entiendo qué son. Si vos sos gamer, dedícate a jugar jueguitos, amigo. No meterte en lo que hacen los demás. Amigo, si vos sos patovica, sos guardia, dedícate a hacer eso, no video en YouTube, perra. Agarrá eso y utilizás a una persona. Claro, cólta a la chavo. Que tuvo un problema. O sea, vos te has agarrado, te has metido, no sé qué te has metido, te habrás llenado de estero y de todo. Y vení, y sos guardia de Yago Cabrera y me dirás en el video en YouTube. ¿Qué the fuck? Con otra, para poder crecer vos en las redes. Porque no vengas a decir que vos lo viniste a defender o vos le pagaste la comida o le pagaste algo. No. Lo utilizaste vos para hacer un video, como hacen todos los demás, para poder crecer en las redes. Yo no lo he utilizado. Vino él a pedirme la exposición. Él me ha venido a contar. Yo no hago este tipo de cosas. Nunca la hice y me chupo un huevo. Ahora la hago porque él vino a buscarnos a nosotros. Nosotros no fuimos a buscarlo a él. ¿Entendés? Monetizaste un video, tenés tantas visitas y te pagan. Entonces. Otra más. Uh, amigo, cómo la petea, boludo. Amigo, monetizaste el video. Un video de 50 minutos que tiene un anuncio. Tiene un anuncio de YouTube que lo pone por defecto. O sea. Mira, yo voy a mostrar porque a mí me dice yo. Yo puesto todo, me chupo un huevo, ¿me entendés? Canal con 330 mil suscriptores en YouTube. 330, ¿no, amigo? Ingresos. Miren lo que son los ingresos, amigo. O sea, miren lo que son los ingresos. Amigo, ¿ustedes se piensan que todo esto que estamos haciendo, coleado, todo esto se puede pagar con 360 dólares? La plata de YouTube no te da nada, YouTube. O sea, todo esto es gracias a Nonolive, la plataforma en donde yo hago stream, que nos banca y nos hace el aguante y yo gracias a eso puedo hacer este proyecto. YouTube no figura en mis ingresos, Julio, porque no gano nada, ¿me entendés? O sea, Dios mío, ¿cómo hablan y hablan sin saber? Monalidad se cae abajo en el momento que monetizaste el video ya. Ahí ya se fue tu monalidad abajo. Solamente querés crecer y que te conozcan. Yo ni te voy a nombrar porque la verdad que ni me interesa. No me interesa dar otro nombre. Al ex integrante de Viral lo puedo llegar a entender porque puede llegar a tener ciertos problemas personales con Yao y creo que lo tendrían que resolver justamente entre ellos porque es un problema personal, ¿no? Yo no tengo nada contra esa persona, siempre tuve un buen trato con él. Entonces no puedo hablar mal de él tampoco. Son problemas personales, problemas de ellos, tratos en lo laboral. Yo creo que si vos trabajás en un lugar, en un ambiente donde te prometen un sueldo, te prometen ciertas cosas y a vos, llegado el momento, no cumplen con eso, vos tenés el derecho o tenés la libertad de poder irte de ese lugar y no hacerlo más. Si vos seguís en ese lugar, seguís perteneciendo a ese lugar, es porque en algún momento algo te sirve, te suma de eso. Entonces, eso lo creo que lo tendrías que hablar vos personalmente con la persona con la que tuviste el problema. Y no salir a hacer un video y darle de comer a estas lagartijas, ¿sí? Trepadoras que quieren subir... Darles de comer, amigo, si supieran que 360 dólares, no cargo ni dos tanques nafta, culio. ...las redes sociales a costillas de otros. Puedo llegar a entender que esta persona, ¿sí? Que esta persona que es integrante, tenga algún problema personal o no, con Chao Cabrera, yo lo puedo llegar a entender, que él tenga ganas de desahogarse con ciertas cosas porque es algo que es entre ellos. Lo que no justifico es que vaya a un canal de gamers para hacer esta denuncia mediática, que lo único que hacen es involucrar a los chicos, involucrar a los fans, porque tanto los gamers como nosotros, lo que nos siguen a nosotros son todos chicos, se involucran a ustedes, chicos. Eso es lo peor, amigo, que los siguen gente chica. O sea, precisamente por eso es que viene el vaguito a contar todo, porque los siguen gente chica y son una mierda. ¡Corta! Mirá cómo tal vez está leyendo el guión ahí, el culiado ese. Y al involucrarlos, le generan violencia, generan violencia en su personita, ¿no? El tiempo hubiera costado, ¿no? Están a agredir, hablar mal, hatear, insultar en las redes sociales. ¿A costilla de qué? ¿A causa de qué? ¿A causa de todo lo que hacen? Por Dios, qué pregunta. ¡Amigo! Influencer, gamer, youtuber, como quieran llamarlo, porque, como les digo, se embanderan con la moralidad y lo que hacen es colgarse de la fama de los demás, muertos de contenido. El video que más te vende es el video que hablas de Yago Cabrera, si no, no te ve nadie. ¡Ojo! ¿Cómo no va a vender? A ver, a ver, hay que ser realista y esto es obvio, digamos. O sea, yo creo que una persona que tenga dos neuronas se da cuenta que si se le está haciendo una denuncia a un youtuber, que es bastante conocido, porque la realidad es que es bastante conocido y es lamentable también a la vez de que sea bastante conocido ese tipo. Obviamente que si hace una denuncia a ese vaguito, amigo, obvio que la gente lo va a ver. Obvio, Ura. O sea, es como que yo te diga, no sé, que ponga en el título denuncia, no sé, a Coscu. Claro, Ura, la gente va a ver, no seas pelotudo. A mí tampoco, a mí me ven poca gente. Pero yo hago un contenido mío y no me meto con nadie. Sin embargo, no busco hacer nada con nadie. Y este video lo hago porque estoy harto, harto. Pero no estoy harto porque se metan con Yago Cabrera. Estoy harto porque salpica de ahí y se meten conmigo también. Amigo, amigo, ay, Dios. Te salpica vos, ¿sabés por qué? Porque vos andas con ellos. O sea, veías un tipo grande por lo que veo. ¿No conoces el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres? No seas pelotudo, Ura. A ver, amigo, what the fuck. ¿Cómo no te vas a salpicar a vos si acabo de abrir tu canal y un video que tenés hace una semana dice nos enfrentamos con Nathan? Sale mal. O sea, vos estás haciendo contenido con el enano que has hecho el mismo un video admitiendo de que ha agarrado y le mando fotos, mola la miniguita, no sé qué mierda dice ahí porque ni me chupa un huevo, digamos. O sea, ni ganas de verlo de nuevo porque es nefasto. Pero, amigo, ¿cómo vos querés que no te salpique, me entendés? ¿Cómo no te vas a salpicar si tenés acá, en el video de hace una semana, nos enfrentamos con Nathan? ¿Me entendés? No, amigo, o sea... Culiao, vos también sos parte, ¿me entendés? Vos también estás encubriendo al enano de todas las mierdas que hace. Llamarme a mí que yo soy también un garca, que soy un estafador, que soy un pedófilo. ¿Por qué? Porque estás acusando, estos falsos embandelados están acusando a un compañero mío de trabajo o a un amigo mío sobre algo que no existe. Algo que no existe. Entonces, ¿qué pasa? Yo también soy culpable de eso, soy un pedófilo, soy todo lo que están diciendo estas falsas acusaciones. No, chicos, yo no soy nada. ¿Sí? El que tiene que hablar de algo de mí, que venga y me lo diga a mí. Y no lo estoy hablando como soberbio y peleador y golpeador. Si te vas a hablar de un micro grande conmigo, a ver qué fue lo que... ¿Quién habló de vos? ¿Quién te mencionó a vos? Yo tengo que decirte algo en las caras, ¿viste? Le voy a decir que te pensé que boté grandote, yo no voy a decir la cosa en la cara, si a mí me chupo un huevo, una boté grandote. Yo les hice o que él les dije o que no. O si tienen algo legal, si tienen alguna prueba legal, alguna prueba consistente, hagan las cosas legales. Y listo. El scratch social es mucho mejor que eso, bro, tranquilo. para poder tener suscriptores y views para poder cobrar más plata. Me extraña. Para poder cobrar más plata es lo que dice nefasto. A mi querido público y a la gente, yo no soy de hacer estos videos, nunca hice un video como este, jamás, ni volveré a hacerlo quizás. Porque son chotis. Pero estoy harto, harto. Harto de que vengan a quererme acusar a mí de ciertas cosas que no existen. De que vengan chicos a llamarme a mí de perófilo cuando yo en mi vida hice nada de pedofilia, nunca hice nada de nada. No creo que te digan pedofilia, es más, tampoco te juzgo, no sé, tampoco, no sé, no sé si has hecho alguna vez o no, algo, pero amigo, sos parte de eso. Estás encubriendo al enano. Hace una semana has hecho el video que dice no sé qué con Nathan, con el... Amigo, también formás parte, por eso salí a hacer esta mamada, digamos, intentando defender y no sé, hablando qué mamadas ahí. Ay, traban. Nunca me metí con nadie. ¿Por qué? Porque se meten con Yao y si Yao se meten con Yao quiere decir que yo también y hacen toda una cadena de algo que no existe. Si tienen algo legal, real, hagan una anuncia penal. No hagan videitos, videitos pedorros en las redes sociales metiendo a todos en la misma bolsa y involucrando a los fans y a los seguidores. Al parecer te ha dolido el videito. Si sos gamer, dedícate a jugar a los jueguitos, amigo. Si sos guardia, dedícate a ser guardia, patobica, lo que sea. dedícate a ser contenido. Deja de colgarte el contenido de los demás. Amigo, deja de colgarte el contenido de los demás. O sea, este es hecho youtuber porque estaba con Yao Cabrera y miren cómo se llama el título del video. La verdad de Yao Cabrera y Wi-Fi Team. Amigo, o sea, la verdad de Yao Cabrera y Wi-Fi Team. O sea, seguridad, lo que sea, lo que sea, Ura Guardia, YouTube, lo que sea, culiao. La verdad de Yao Cabrera y Wi-Fi Team. Amigo, Ura, pero qué bueno. Este es un hijo de puta, boludo. O sea, pero yo, yo un tipo grande, perra, te estás descansando solo y te lo digo de onda, ¿me entiendes? Está todo bien, pero, amigo, guata, a todos, no solamente a uno. Porque se lo miran, ¿sí? Se cuelgan de, de este caso, de Yao Cabrera, Wi-Fi, viral, todo el tiempo criticando, hablando mal de ellos, pero sin embargo, viven del contenido de los demás. O sea, si vos sos realmente mejor que los demás, demostrarlo. Si vos sos realmente moral, demostrarlo con tu moralidad. Ahora, con más inmoralidad, solamente sos más del montón. Sí, y la verdad que me da pena. Y ya les digo, no me creí capaz de hacer un video como este, quizás sale cualquier cosa, es lo que siento y es lo que sale. No tengo nada guionado ni nada armado, es lo que me está pasando y salgo a defenderme yo, no a defender a nadie, porque, bueno, en este caso también me está involucrando a mí. Así que, si ustedes se creen morales, moralistas, o embanderados de la moral, den el ejemplo con sus actos. Porque si no, son más que el montón. ¿Sí? Así que, bueno, discúlpeme chicos por haber hecho este video. Solamente quiero que sepan y que sepan apreciar y mirar y seguir las cosas que habla la gente que realmente puede dar un ejemplo y no estos que, que embanderados sobre la moral son más inmoral que lo que ellos están denunciando. Así que, los dejo, los quiero mucho. Chao. ¿Qué acabo de ver, Urán? Está animado esto. O sea, ¿qué acabo de ver, amigo? ¿Por qué me han hecho esto? O sea, amigo, me han hecho ver algo en donde el tipo se hunde solo prácticamente, digamos. O sea, se hunde solo. Nunca hemos hablado de él, no sé por qué. Ya, Cabrera manda el seguridad a que salga hacia un video, porque es obvio. No sé por qué yo cabrera manda el seguridad, porque mirá, o sea, pota les digo, seguramente lo mandó el otro, porque ya me había hablado Juanpa Barbot por el Instagram. Sí, hay una descansada de la concha de la lora, ¿no? Le respondió más, debe estar hirviendo el culiao ese, me chupa un huevo, yo me cago en risa. Pero nunca se la nombró él. Está todo bien con vos, pero nadie te dice nada. Pero amigo, estás metido con ellos, estás en el círculo de ellos. Dime con quién andas, y te diré quién eres. Así es, boludo, y a ver, ya soy un tipo grande, como te he dicho, eso seguramente lo conocés. Tené un video de hace una semana que dice, no sé qué, con Nathan, también estás cubriendo un enano pedófilo, o sea, bancate la perra. Eh, es así, la realidad es así, digamos, nadie, nadie te va a saltar a decir las cosas así de la nada. Después de todo el bardo que hubo con Kaeli, que no sé si la gente sabe, yo creo que sí, que saben todos, digamos, porque algo que se ha hecho súper viral, se ha hecho un quilombo de la puta madre, no me, te juro, eh, realista, y no es por jugar, yo digo, no me sorprendería que vos seas el vaguito que estaba cubriendo la puerta y todo eso, no me sorprendería, digamos, realmente. así que no te intentes lavar las manos porque acá te juro que por Dios que a mí, a mí y a todos los que estamos acá en la casa nos chupo un huevo si vos estás grandote, si pesas 200 kilos, si estás tatuado, si estás pelado, así, eh, me chupo un huevo, perra, ya era, o sea, como decís vos, vos querés que yo, no tengo, o sea, creo que tengo menos video de juego, que no sé qué, pero está bien, si yo soy gamer, bueno, vos me decís que me dedicas a ese gamer, vos sos seguridad, no hagas video en YouTube, perra, es lo mismo, o sea, no te descansé solo, boludo, y sabés qué, no quiero hablar, no voy a hablar más de este tema porque es un sida, o sea, no, no, te juro, no me caracterizo por hacer estas mierdas, pero está medio lindo de vez en cuando responder esto y que se lleven la descansada total estos personajes que hay hoy en día en YouTube, boludo, que de la nada te salta un seguridad, abifiate y no te conoce, es épico, pero bueno, boludo, qué sé yo.